¡Volvió un día! Hola, Negrita. ¿Cómo anda? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Acá feliz podiendo hacer este reemplazo de la señora Baldini, que le mandamos un beso, que está lesionada. Y bueno, feliz de estar nuevamente aquí en Ideas del Sur, en la casa, en Showmatch. Buenas noches al jurado, ¿cómo les va? ¿Cómo anda la vida de casada? Igual. Vos, ver que un embole parece eso, una cosa así. Igual es como, no, la verdad nos pusimos la pila, qué sé yo. Hace algo a la mañana, ¿no? No, no, a la mañana patina, que es raro que lo puedan levantar, ¿viste? Para patinar, él nunca se levantaba. O sea, pero medio lastre la vida de casado. No, no, lo mismo, buena onda, siempre igual, salimos, vamos, venimos. Es lo mismo, ¿viste? Perdón, ¿pasiona ahí? Por supuesto, ahí. Ah, no, no, porque salimos, entramos, sí, se acabó la basura, ¿no? Pero digo, ahí. No, lo que pasa, ¿viste? Que dicen que la vida de casado te altera, no sé qué problema trae. No trae ningún problema, es mentira, acá se en sé que es divino. Perfecto, muy bien, bueno. Bueno, señoras y señores, va a bailar y va a reemplazar de la señora Baldini una gran bailarina la negra. Bueno, muchas gracias. Le quiero mandar un besito a mi suegro que está ahí internado, operado y salió todo bien. Así que un besito, Tito, te quiero mucho. Vamos todavía. Bueno, señores, se viene el primer hip hop. Es grande la negra, voy a ir al programa y se la ven linda, muy bien. Es linda la negra. Señores, señores, ahí está, una estrella más. Mirá, tiene una estrella ahí cerca de la cola. Se viene Jimena Capristo, Paulo Pederrera, se viene el primer hip hop de esta noche caliente que vamos a tener. Música Maestro, ¡vamos! Vamos, vamos, Negrita, hip hop. ¡Vamos, Negra! ¡Eso! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Eso! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ahí va! ¡Qué bueno! Oh wow! Oh wow! ¡Ja! ¡Esso! ¡Qué guitarista, everybody! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Ahí va! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Buenos! ¡Qué arranque!